El tema de los peques. Porque todo esto está saltando también. Saltando por los aires. Y en este caso, en concreto, hay un país que se lo ha dado en el morro así. Así como si no quisieran. Le ha estallado. Y estamos hablando de Loan. Estamos hablando de Loan. Loan, lo que ha hecho, y eso nos dimos cuenta desde el primer momento, es algo para mí, para mí creo muy importante, ¿no? Lo que ha hecho Loan, y ahora vamos a ver Natacha, es hundir al poder político de Argentina ligado directamente con la trate de la pedo. Porque Loan y Natacha están directamente señalando al señor Milley. Pero ojo, pero ojo porque esto es lo más importante. Esto no es en un país en concreto. Esto es a nivel mundial. Y antes de empezar con lo que os tengo preparado, que es muy, y os digo, muy gordo, muy gordo lo que vamos a ver, quiero que veáis unas imágenes en Israel. Porque Israel es otro refugio de pedos. Parece ser que el refugio más grande del mundo, lo sabemos, ¿no? Milley, la jabal de Ulavich, y vinculada directamente a Israel. Lo que vamos a ver es una madre que intenta salvar a su hijo de un pedo de ser sexualizado por un soldado. Un pedo soldado. Eso es lo que vamos a ver para entrar en materia. Porque yo creo que lo que tenemos que hacer desde aquí es que todo el mundo sea consciente, muy consciente de lo que está pasando. Porque esto, vuelvo a repetir, no es en un país en concreto. Esto es a nivel mundial. Y qué casualidad que todo va al mismo sitio. A este país que vamos a ver esto. Impresionante. La madre intentando salvar a su hijo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Uf, ¿verdad chat? Esta es la verdad, eh. Y contra eso queremos luchar. Yo creo que lo han estado haciendo sin quererlo el pobre. Pues un niño de 5 añitos Que nos está enseñando La verdad Y para ver la verdad vamos a ver La lista de Natacha Porque es muy curioso Muy, muy curioso Natacha directamente relacionada con el caso Loan Y cada vez más grande y más claro Vamos a ver un vídeo que nos habla de esa lista De Natacha y lo que está pasando A día de hoy con esa lista Ojo al dato Esperad, hoy es que no he preparado Perdonadme que no había preparado el Ahora No había preparado el Aquí lo tenéis La carpetita, perdonad Cuño recuerda su vínculo con Natacha Haidt Y asegura que si siguen buscando corruptos de menores Tardo o temprano van a llegar a mi ley La nota Ese era el comedor de mi casa de aquel entonces Se sentó Y lo único que quiso fue hablar Necesitaba hablar y decir y contar Y en esta charla conmigo Que después la vamos a pasar cuenta Me van a matar Me quieren matar Estoy amenazada ¿Qué año fue Santilla? Esta nota fue una semana después de Mirta Perdón, una semana antes de Mirta Antes de Mirta A la semana fue el programa de Mirta Y después bueno Todo tipo de opereta Porque por supuesto Como la nota la hace primero conmigo Después va a lo de Mirta Y dice todo lo que dice Todos los pelotudos decían Cuño la mandó a lo de Mirta Como si yo tuviera línea con Mirta En conclusión Esta nota la tienen que escuchar Porque ahora En la Argentina de la pedofilia O sea, se desayunaron todos Que en la Argentina de pedofilia O alguno todavía se hace el pelotudo La libertad avanza Es un nido de pedofilia Es un gigantesco nido de pedofilia Hay de todo ahí En la Argentina Hay dos personas Que nos atrevimos a hablar de pedofilia Que es Natacha Y el otro soy yo Y ahora Pareciera Que los nombres que dejó Natacha se cumplen todos Empezamos a tachar la lista Este sí, este sí, este sí, este sí No Este también Este me olvidé Pero estaba Y lo que está transpirando Y este espera un par de meses más Que sale seguro ¿Cómo? Y después está él Espera un par de meses más Que sale seguro Por eso, Diego A ver Una noche Me llamó Natacha Me dijo Santi Necesito hacer una nota Ahora con vos Ahora con vos Yo estaba en crónica Le dije Bueno, mañana venite al estudio No, me dice Ahora Serían las 8 de la noche Estábamos en casa con Jime Le digo Pero es ya Es ya Me dice Y bueno, venite Veo cómo hago Y lo hacemos Efectivamente vino Natacha Desesperada Temiendo por su vida Ahí tienen la nota Ese era el comedor de mi casa De aquel entonces Se sentó Y lo único que quiso fue hablar Necesitaba hablar y decir y contar Y en esta charla conmigo Que después la vamos a pasar Cuenta Me van a matar Me quieren matar Estoy amenazada ¿Qué año fue Santi? Esta nota fue Una semana después de Mirta Perdón Una semana antes de Mirta Antes de Mirta A la semana fue el programa de Mirta Y después bueno Todo tipo de opereta Porque por supuesto Como la nota la hace Primero conmigo Después va a lo de Mirta Y dice todo lo que dice Todos los pelotudos Decían que Uño La mandó a lo de Mirta Como si yo tuviera La línea con Mirta En conclusión Esta nota la tienen que escuchar Porque ahora En la Argentina De la pedo está Ya se desayunaron todos Que en la Argentina O alguno todavía Se hace el pelotudo La libertad avanza Es un nido de Es un gigantesco nido de penales Hay de todo ahí Prostitución Y yo acá sentado Hace tres meses Dije Mi ley banca La pantila en su discurso Banca la pedo Su doctrina Junto a Murray Lo dije o no lo dije Después fui a tribunales Todavía estoy esperando Que me llamen Se ve que está muy ocupado Con Alberto Fernández Le lleva Porque dijo que no era delito Todo Comodoro Pi Todo Comodoro Pi Está ocupado en Alberto No hay lugar para investigar Al gobierno Vieron que Comodoro Pi Los gobiernos de turnos No los investigan No Se tienen que ir Para que investiguen Mientras el gobierno Está en desarrollo Los jueces Hacen los pelotudos ¿Dónde encontraron Al dipu En Corrientes En Corrientes Estaban a Estados Unidos Se vio de Europa España Se vio a Paraguay Se vio a Paraguay Ya estaba en Panamá Lo vieron cruzar por El Salvador ¿Dónde estaba el dipu ¿Dónde estaba? En Corrientes ¿Dónde desapareció Loan? En Corrientes ¿Dónde dijo Cuño Que busquen al dipu En Corrientes El tema es Corrientes ¿Y qué les dije yo? Encuentren al diputado Y van a encontrar a Loan Tiren de la cuerda de Loan Y van a llegar a la casa del gobierno ¿Cómo vamos, Veranelli? Mal, vamos perdiendo por goleada Sí, estamos bien Vamos de a poquito Arrimándonos a... Y no parece que haya pronto Un gol de nuestra parte Le digo, ¿eh? No Si se caen Se caen porque se caen ellos Cosa que venimos esperando Desde que empezaron Pero por el momento Este... Me decía que todo depende De algo que va a pasar Va a pasar que se va a descubrir La pilla va a pasar Que va a haber un... Pero yo ya lo conté todo No, no, ya sé que usted lo contó Pero estamos esperando Que pase, que pase, digamos Que pase algo con eso Que usted anunció Claro, claro, se descubre y qué Porque hasta ahora todo es... ¡Ah! Pobrecita, no le gustan los pibes Digo, me parece que en algún momento Estamos esperando que alguien reaccione ¿Se acuerdan del presidente Que nunca juró y no firmó el libro Durante los siete días De los siete presidentes? Sí Ramón Puerta Sí Bueno, tiene un hijo Sí Muy bien Eh... Que cuenta como droga gente Para cojérsela El padre No, el hijo El hijo de Ramón Puerta Lo hace por radio Y lo hace con el diputado pedófilo Y cuando está en la de radio Le dice Porque se lo puede dar a una guayna Se lo puede dar a cualquiera A un chico Treme Dios mío A ver, mire, pásenmelo No, sirve Y traje, y traje otro Que es uno que es un estimulante erótico Y ese vos le pones en el mate Y vos le convidas a la guayna Oh, lo que vos Digamos, lo que vos Lo que vos Lo que vos Tu elección Tu elección Tu elección sexual Os quiero recordar Que el diputado Es el que saltó la noticia Hace muy poquito Hace dos semanas O no llega Semana y media Que fue arrestado Y que también está vinculado Como veis Como Doropi Corrientes Tal, tal Goya Bueno Ya estáis viendo Porque ahora vamos a A lo que sería Loan en particular Poquito a poco Fijate que hacía lo mismo que Arrieta Que drogaba la gente para violarla Bueno, veis, ¿no? Veis ahí Como es este señor El que tenéis A vuestra mano derecha Que dimos la noticia en su momento Que es vinculado directamente Con la política Y la pedo Es que os lo quería recordar Porque esa noticia la dimos Pues no era mucho Dos semanas Porque esta semana La noticia era Que habían arrestado a otro Que era presentador de televisión Por eso os lo quería recordar No Aunque todo estará unido Por supuesto que está unido Y también Nos lo contaba Natacha No es lo mismo Y que eso lo quería recordar Este diputado Que se quería venir Pa' aquí, pa' España Además Que Que es lo que comentamos Hace semana y media Que esta semana Que hemos hablado Del presentador Pedro Que también estaba En la lista de Natacha Eso es lo que os quería Puntualizar Antes de acabar Este recorrido Un momento Digamos Entonces vos querés Guayna Guayna Vos querés Guayna No hay problema Ese no hay problema No hay problema Y al tercer mate Chao Ah, así que así Coquitas Claro No funcionó Hermano Ah, sí No sabés lo que Me quedé sincero Bueno 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 El que lo cuenta Es un hijo De un expresidente De Argentina El que estaba hablando Que eso Se me olvidaba También puntualizarlo El hijo del expresidente Que nunca juró Pero cobra la jubilación Ramón Puertas Dice Vos se lo das a la guayna Se lo das a la elección sexual Que vos quieras Se lo das a un guris Guris es un chico El guris Bueno Y se lo dice Que está sentado ahí Con lo cual Se supone Que él sabía Que el gusto De ese diputado Era a los chicos Porque cuando dice Para una guayna Para tu elección sexual O para un gurí Y lo señala Lo señala ¿Se entiende? No me enteré Que haya un fiscal Que haya imputado A puerta O haya pedido Su detención Porque a confesión De parte Relevo de prueba Él dice Que drogó personas Para abusar de ellas Se la pones en el mate Con lo cual Está confesando Que drogó Gente para tener sexo Sí Y encima Le recomiendan Que lo haga con menores Yo te lo doy Y vos se lo pones Está libre puerta No está detenido No está imputado ¿Qué le parece? Hermoso Un hermoso grupo Tenemos que no gobiernan Ah me olvidé Ramón puerta Está dentro del grupo De Pichetto Con la libertad avanza Con Milen Ah que suerte Estos patriotas Que tenemos Que suerte O sea cuando yo digo Que la libertad avanza Es un grupo de amorales Filós Y lo digo hace muchos meses Es literal ¿Cómo llegamos A que hoy Se está hablando De lo único Que lo decía Era Cunho ¿Cómo fue? O sea ¿Cómo sería? Salieron todos a la luz ¿Eh? Salieron todos a la luz Claro que moda ¿Pero cómo sería? ¿Cómo sería? Lo que dice Cunho Es muy grave Es muy grave ¿Cómo va a decir Una cosa tan grave? ¿Tendrá pruebas De una cosa tan grave? Si lo cuento Realmente exploten Esperen Que la bala Lleguen hasta la casa De gobierno Al cárcel 50 Y van a sentir el ruido Pues vamos uniendo Vamos uniendo Con el caso Que tenemos hoy O con el caso Que llevamos ya teniendo Un tiempo No hoy Por supuesto Es el caso De los papás O sea De lo aunque Estos son los papás Somos María y José Estamos buscando A nuestro niño Nuestro niño Es Loan Ayúdanos a encontrarlo Somos María Bueno pues estos papás De estos niños De Loan De nuestro queridísimo Loan Han estado hablando Y ahora están vendiendo esto Y digo vendiendo Pero me parece muy mal Lo que han hecho Lo siento en el alma Me parece fatal Lo que han hecho Con un señor Que os voy a Presentar en estos momentos Implicado directamente En la causa ¿Recordáis este Muchachote no? Ahí lo tenéis Os lo voy a recordar Hemos ido informando Puntualmente De todo este caso Y este señor Es Gustavo Valdés Gobernador 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 Ah De la zona Donde han ocurrido Los hechos Pues ojo A esto Que os voy a comentar Bueno recordad Que este hombre Es el que le puso El famoso coche Con chofer A El abogado José Codasi Ex abogado De la tía De Loan Y su hija Para que Pues fueran A cierto sitio Y no a la federal A contarle Pues que Que había sido un accidente Bueno os voy a contar La que ya sabéis Era para recordaros Porque En este caso En concreto Hay que hacerse lista Porque mucha gente Demasiada gente Metida en el lío No solo los que estuvieron allí Que ya son muchos No solo otros Que iban Purulando por allí En el pueblo Sino también Como estamos viendo Fiscales Abogados Senadores Gobernadores Y un largo ETC Policías Bueno Esta foto corresponde Porque parece que ha querido O ha comentado algo A la justicia Y no ha ido Como cualquier mortal Porque le está con la flor En el culo Con el afloramiento Como una persona normal A la juicio Porque a él no lo llamaban Como gobernador Sino como Imposible personaje Implicado En este caso Pero él no Esa foto es en su despacho En la gobernación Allí ¿Vale? Qué cosas ¿Verdad? Está utilizando Un despacho Público Para un problema Privado Era para dejárselo Bien claro A los juzgados A los jueces ¿O no? Es que piensa mal De acertar Es bueno Pues este señor Gustavo Valdés Que hoy es gobernador Mira lo que os voy a decir Estuvo en el caso Ramoncín ¿Recordáis el caso Ramoncín? Que lo estuvimos mirando aquí Porque fue Un caso ritual Un ritual satánico Y en este canal Hicimos Pues una Un seguimiento Al caso Porque era un caso muy grave De trata En este caso Vinculada directamente Al satanismo A los rituales Pues bueno Este señor Que tenéis En pantalla Cuando el caso Ramoncín Era ministro De justicia ¿Y qué hizo este señor? Pues cuando vio Que la policía Estaba haciendo bien Su trabajo Pues Desarticuló El grupo policial Que lo llevaba Para que Pues las pesquisas No fueran a más Qué curioso Que estuvo implicado Directamente En el caso Ramoncín Y ahora En este caso En el caso Ramoncín Perdón Como ministro de justicia Y en el caso Loan Nada más y nada menos Es el gobernador El gobernador Que se Unió Perdón Que se unió Que se reunió A sabiendas Que está implicado Con el tema Laudelina Con los padres de Loan Para Piensa mal Y acertarás Y nos enteramos Que el Abogado Del papá Pues parece también Que se presentó allí Por medio De estos señores Políticos Y que el nuevo abogado Que va a entrar Parece ser que también Y que están pagados Por No sé si él directamente O por la administración Ahí vamos a dejarlo Porque no nos vamos a enterar Y si nos enteramos Pues nos enteraremos Pero no porque ellos Lo quieran sacar Sino porque aquí Somos donerre que erre Somos como Ese perro que sale Cantando En nuestro canal El El novio de la muerte ¿No? Estos perros Que cuando cogen su presa No la sueltan Hasta que La tienen bien cogidita Y en el sitio Que debe estar ¿A que sí? Bueno pues resulta Que este también Por supuesto que estaba En la lista de Natasha Pero Lo más interesante De esa lista Es esto Mirad que majo Aquí lo conocemos El que está en medio ¿Os recordáis? ¿Quién es? El que está En medio Pérez ¿Verdad? Pérez Comodoro Pi ¿Qué cosas? Todos en el mismo lado Natasha Jatin Había Escrachado A Carlos Pérez Uno de los detenidos Por la desaparición De Logan Ulises Jatin Hermano de Natasha Compartió Una publicación Que ella había realizado En el 2018 Y ahora mismo La voy a colocar En pantalla Ahí la tenéis En la cual Natasha Mencionaba A Carlos Pérez Uno de los detenidos Por la desaparición De Loa Danilo Peña En la publicación De Twitter Natasha Hacía referencia Al exmilitar De la Armada Quien se Encuentra Detenido Por ser El presunto Secuestrador Del niño De 5 años Desaparecido Ya hace 80 y tantos días 83 días Me parece Que son ¿Eh? Que curioso ¿Verdad? Decía la publicación Sentime Ahora Nos vamos a reír Todos con tu Fallida Mafia En Comodoro Pi Y te acordarás Justo Al fiscal Delgado ICP C.P. Carlos Pérez Viste Le pregunta Mientras vos Te reías Junto Exponía Mi celular Cuando ni yo Había Entrado A declarar Por otra Causa Engañada Todo llega Le dice Natacha ¿Quiénes son Los detenidos Por la desaparición De Loan? Pues actualmente La justicia Tiene Lo siguiente ¿No? Carlos Guindo Peña Que dicen Que es el Autor material María Victoria Callaba Autora material Bernardino Antonio Benítez Partícipe Privado Yo lo llamo El perejil Daniel Oscar Ramírez Fierrito El otro Partícipe Otro perejil Mónica Del Carmel Millapi Partícipe Primaria Dicen Otro perejil Y Walter Masiel Que es El que Bueno El policía En sí Que curioso ¿Verdad chat? Mira que cuando miramos Nosotros Hicimos nuestra investigación Dimos justo Con todo el tema De Comodoro Pi De El SIDE De esa Pues bueno Como aquí es el CNI De ahí Es el SIDE En Argentina Y Todos los problemas Que había tenido Este señor Incluso En la milicia Porque tocaba A los cadetes Además En la misma Teléfono De este caballero 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 Pues se ha encontrado Pues se ha encontrado Porno Se ha encontrado Pedo Se ha encontrado Hasta emotes Pedo tenía el tío Páginas Recordamos también Esos vídeos que vimos De la mismo De la misma De la callaba De su mujer Con esas Eh ¿Cómo decirlo? Esos puntos Que todos sabemos Que son de pedo Como las mariposas Monarca Eh Bueno Ya sabéis Estuvimos viéndolo En su momento Y ahí empezamos A tirar nosotros Deliros Del tercer programa Que hicimos Y nos ha llevado Justo a la verdad Y justo a lo que siempre Hemos dicho En este canal Ha sido Ha sido Y es Trata Trata Directamente Y ahí Vamos teniendo Las confirmaciones Las cosas Verdad chat No son Casualidad Sino que tiene Una causalidad Y desde luego Aquí es el Para el soldado Pede Si o si Y lo tengo Como claro Desde el minuto Cero De todas maneras Ojo Que os estoy diciendo Esto Hasta Está publicado O sea No me estoy inventando Nada Yo sabía Que los había dicho Y he buscado Pues eso La nota Donde Si que sale A que tenés La publicación De Natasha Que Él ya Lo tenía En su lista Al igual que A todos estos Que están cayendo Y a todos estos Que se les está viendo La puñetera cara Ya en estos momentos O sea Esto es así Esto es así Pero vamos Vamos siguiendo Vamos siguiendo Porque ahora están En el punto Pues lo que os he dicho Chalda Ahora mismo están En el punto De pues ese Recordar Es que soy muy pesada Pero es así Ese plan A Plan B Plan C Que tienen Para Pues Cortar Para que no se sigan cayendo Los políticos Coño Que vamos a decir Si es la puñetera verdad Lo siento que hablo así Pero ya sabes Que cuando se trata de niños Pues es lo que Lo que hay No No mucho más No mucho más Bueno Vamos a más Notitas que tengo O más informaciones Que tengo Del tema Loan ¿Vale? Una de las cosas Que se está moviendo Para sus planes Que ya os los conté Ayer No vamos a ir otra vez O vamos a A rebundar En las informaciones Los que no hayáis visto El vídeo De Loan De ayer Pues estaría bien Que lo vierais Prohibirse a tener Todo esto Que contamos Del plan A Plan B Plan C El caso es que En estos momentos Para mí que tienen Plan B Y Plan C O lo tiran Por el narco O lo tiran Por el tema Del atropello Por eso Estamos hablando Del gobernador Y estamos hablando Del abogado ¿Vale? En este caso Pero ojo al dato Ojo al dato ¿Por qué resulta? ¿Recordáis? A Huevo Peña ¿Eh? El marido De Camila De Camila Ese que Estuvimos viendo Que curiosamente Que bueno Ya sabiendas Cómo funciona Todo el tema De la trata En general De personas Y una es La venta de órganos Que de repente Pues se tenía Que operar Se operó Así Oye Fantástico Por supuesto Operación De una operación De órganos ¿No? Oye Así rapidito Sin problemas Hace un Tres años O así era Y oye Para ser Un don nadie En una Un pueblucho Bueno Pues oye El trasplante Fue rápido ¿No? Cuando Debería ser así Para todos ¿No? Pero Cuando vamos a ver La realidad Y ponemos los pies En la tierra Vemos que no es tan sencillo Que esto no funciona así Y mucho menos Cuando sabemos Que Estamos hablando De Huevo Peña ¿Eh? Que está relacionada Directamente Con la Con los narcos De hecho Directamente Con los Maidana Ojo Que se dedica Directamente Al menudeo Con los Maidana Que probablemente Podamos Estar hablando También de un Consumidor No lo sé Probablemente Y que también Estaríamos hablando De un hermano De Loan ¿Eh? Que eso Me parece que Fomos los primeritos Que lo estábamos diciendo ¿Eh? Con Mariano También Directamente Relacionado Por ahí Vale Cuando va sumando Una y una Dos Y sabes que Por desgracia 9 de julio Es un pueblo Eh Ligado Al narcotráfico A la trata Y a todo esto Por estar donde está Es la triple frontera No porque ellos Lo hayan decidido Ni porque Ellos lo hayan traído Ojo Eso también Hay que Subrayarlo Como tenemos aquí En España También un pueblo Que prácticamente Le pasa lo mismo Y que están trabajando Todos en el narco Porque no tienen Otra cosa que hacer O sea que hacer Sí No tienen otro trabajo Estamos hablando De zonas muy conflictivas Por los puntos que están No porque ellos Ni la gente sea conflictiva Ni todos sean conflictivos Pero tenemos que tener Muy claro eso Bueno pues Este señor parece ser Que cuando hablamos Del cuarto hombre O del famoso encapuchado Puede ser que sea Huevo peña Puede ser Puede ser Ahí lo dejo Y si vamos sumando Verdad La cosa se va poniendo Cada vez más fea Y vemos cada vez Más la verdad Independientemente De eso que os he dicho Estáis viendo Lo que estáis viendo En la pantalla Aquí A nuestra queridísima Abuela La abuela de Loan Que siempre De hecho la abuela de Loan Siempre era apuntada A la misma persona Aparte de hablar Acuérdenos del pomberito Bienvenido Bienvenida al canal Bienvenido Llevo bienvenida al canal De todo lo que El campo De ella Representa En esa zona De que Perecica y Yaba Querían también Esa parte Todos sabemos el porqué Donde está ubicado Por donde Para que lo pueden Llegar a utilizar Y para que lo utilizaban Perecica y Yaba El suyo que estaba Justito al lado Del de la abuela Bueno Pues ella siempre Realmente Ha señalado Con el dedo Al macho De su hija Que dice No A Benitez A Benitez Aunque yo sigo pensando Y lo siento Pero es así Como me da Sobre todo La manera De ser Que han tenido Todos hacia esto Que aquí todos Saben la verdad Y me refiero A la familia A la más A la más cercana Pero independientemente De esto Y de lo que ya hemos dicho Durante muchos programas Y hasta ahora No hemos fallado una Esta señora Apuntaba directamente A Benitez Pero vuelvo a repetir Y tal y como Se ha ido forjando todo Creo que Eh Su hija La hija La famosa tía de Loan Creo que tiene mucho más que ver Que el propio Benitez Aunque Benitez Este relacionado Directamente Ojo Con el tema De 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 Senarco ¿No? De Maidana Vamos a ver esta nota Vamos a ver lo que piensa Y lo que está diciendo Y dónde está apuntando la abuela Porque para mí No para mí no Después de esa reunión Que ha tenido la familia Con este gobernador Valdés Como que El caso se está empezando a acelerar Y eso ocurrió No antes Y no lo voy a volver a contar Pero si recordároslo Tenéis los vídeos Tenéis los vídeos en Youtube Si queréis Sueltos Eh Kodashi Lo que nos contó Kodashi Que ya siempre le hemos dado mucha importancia Al tema que nos contó Kodashi Cómo están intentando Hacer aparecer Los restos mortales No sé si de Loan Pero de alguien Pero hay Dos informaciones importantes A este respecto Vamos a escuchar primero El tema de la Udelina La Udelina es la hija Yo ya les Es que aquí hay una de gente Que ya les cambies el nombre Giro en la causa Loan La abuela culpó a un familiar Por la desaparición El macho El destapeweb.com La mujer apuntó Contra alguien del círculo familiar Y confesó Que aún cree Que está con vida El menor de 5 Años que hace casi 3 meses Que está desaparecido A casi 3 meses De la desaparición De Loan Danilo Peña El niño de 5 años Que desapareció en Corrientes La abuela del menor Catalina Peña Responsabilizó a un familiar Por el caso Aunque expresó Que aún está con vida Este miércoles Hay expectativas Por la declaración De Antonio Benítez Pareja de la Udelina Peña Que ampliará su declaración En una reciente entrevista La mujer apuntó Contra Benítez Y lo señaló Como quien se llevó Al pequeño El pasado 13 de junio El yerno Sí Fue el macho de mi hija Sostuvo la abuela Catalina En uno de los extractos Del vídeo difundido Por el medio Asimismo Reveló Que le exigió A la pareja De su hija La Udelina Que cuente Donde está Loan Y reclamó Que lo devuelvan Que lo haga Devolver De donde se lo llevó A quien se lo entregó Que le diga Que los familiares Están llorando Por él Disparó Este proyecto Lo hacemos Colectivamente Sostené a el destape Con un clic acá Sigamos haciendo historia Recientemente Benítez solicitó ampliar Su testimonial Ante la jueza Cristina Penzo Y este miércoles La audiencia Se lleva a cabo De manera virtual Desde las 9 En este caso Todas las expectativas Están puestos Sobre que dirá El tío político De Loan Y se aportará Información valiosa Para poder encontrar Al menor Cabe recordar Que durante su primera Indagatoria El hombre señaló Que creía Que al niño Se lo llevaron Pero no dio más detalles Sobre su presunción Y lo dejo aquí Porque al final Este señor Benítez No ha declarado Y ahora sabremos El por qué Todavía no ha declarado Y ahora sabremos El por qué Pero vamos a ir Enseñando Lo que nos están Montando Para el espectáculo final O por lo menos Yo así lo veo Porque hasta que Kodasi Y Valdés No esté enfrente A la justicia Sin aforamiento Ninguno Lo que van a hacer Y lo que están haciendo Es montarnos La película Porque aquí La raíz Es Desde Pérez Pasando por Kodasi Hasta Valdés Y de Valdés Para arriba Y como bien ha dicho Un compañero En un vídeo La Javad Ludavich O el señor Milei Pero vamos a ver Lo que yo os decía De lo que La que están liando Vamos a ver Vamos a ver este vídeo Sobre sucesos Acontecimientos sospechosos Ocurridos en el aeropuerto O el aeródromo Llamémosle De esquina Los días posteriores A la desaparición de Loan Que se comuniquen con nosotros Con el canal O con Pablo Punto Ponzone Y escuchamos la información Necesitamos chequear Una información Que nos llegó hoy De una muy buena fuente Respecto a movimientos extraños En el aeródromo De esquina Horas después De la desaparición de Loan A cualquier persona Que tenga información Respecto Y sé que hay trabajadores Que vieron cosas Cualquier persona En forma anónima Que nos pueda contar A nosotros Que le pareció extraño Y a quienes vieron No importa si son legisladores No importa si son funcionarios Si es personas Ahora entendéis Porque os estoy diciendo Que no las están armando Porque Fijaros lo que habéis escuchado Que pasó en el aeropuerto Que parece ser que se vieron Ciertos personajes Y se están pidiendo Por favor que hablen ¿Veis como lo que nos van Lo que Nos están Montando alrededor Con ese supuesto Supuesto Acidente Y el tema de los narcos Es para desviar De la verdad Pérez Salvamos al soldado Pérez Que vamos a caer todos Pérez Kodasi Y Gustavo Valdés El gobernador Este es el 1SOS Que están lanzando Los compañeros Porque algo pasó Y parece Por lo que está diciendo Que es alguno De estos Peces gordos De la zona O de otro lugar Si vieron elementos sospechosos Movimientos sospechosos Y que nos confirmen Si apagaron Las luces De la zona Y del aeropuerto En el momento De la bajada De una avioneta Les pedimos por favor Para poder chequear Esta información A todos los que nos están Escuchando Que en corriente Son muchos Que nos brinden Esta información Y que nos digan Que vieron El día Y los días posteriores A la desaparición De Logan En el aeródromo De esquina Dejo este interrogante Para poder desarrollarlo Con ustedes Si es que tienen la información Pablo Quiero aprovecharlo A Walter Gorbach Que lo tenemos acá Y yo digo que No es lo mismo Investigar Un delito En la ciudad Como en un lugar De estas características Yo tengo la visión De que el lugar Es un protagonista Más De esta historia Y cuando digo Y cuando digo El lugar Como protagonista Digo la geografía Pero también La zona En la que está Y vos recién Creo que insinuaste Y hacia ahí Me gustaría que completes La reflexión Que desconocer Que se está en una zona De fronteras Es como tapar El sol con las manos ¿Qué ves vos al respecto? Bueno Lo que veo Es lo que Digamos Es información pública De hecho Ustedes como medio De comunicación Han referenciado Muchas veces En informes Efectuados en fronteras O en pasos fronterizos De hecho Hasta Rolando Graña Ha hecho informes Muy precisos En ese sentido Lo cual Digamos No hay Los controles Que debiese haber Estoy hablando Yo estoy diciendo Yo estoy diciendo Cuidado Porque acá estamos mirando Un hecho delictivo En lo cual Hay una hipótesis De trata O una hipótesis De justamente Que Loan Haya pasado La frontera Traspasado Pero también Tenemos que Como Estado Hacer un mea culpa Y decir Bueno A ver Momento Cuando esto Se empiece a investigar La frontera Al menos los pasos legales No hablemos Los pasos por fuera Que hay En la triple frontera Hasta el aire Se trafica Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis Y ahora vamos A lo que está pasando A que está diciendo La familia A como se están llevando Independientemente De las investigaciones Que se están haciendo Los compañeros O todos los que Intentamos informar Para esclarecer algo Lo que está pasando Lo que está pasando En Por detrás O al revés Por delante Perdón Pero ojo al piojo Porque dentro De este maraño Tenemos una buena noticia Y es las pericias Las famosas pericias Que se hicieron Con los perros Y ahí viene Donde Porque La jueza No ha tomado Todavía declaración A Benítez Resulta Y todos lo sabéis Que por todo Lo mal O bien No es lo mal Lo bien que lo hizo La policía Para tapar Todo esto La mayor parte De las pruebas Y no la mayor Todas las pruebas Exceptuando Lo de los teléfonos Móviles Podían ser Retiradas ¿Por qué? Porque no habían tenido La custodia Que tienen que tener Para Pues una investigación Y sobre todo Por un tema Tan Brutal Una de las que querían Tirar en A la famosa Pericia De los perros De los oledores Porque ya dejo Recordar que El señor Pérez Y la señora Callaba Ya fueron corriendo Al policía A decirle Oye Guardanos los coches Recordar el forca Rojo Y la famosa Furgoneta blanca A ver si nos van A querer meter algo dentro Y a ellos Si van bien ¿Recordáis eso? ¿Verdad? No hace falta que lo repita Claro La prueba Más contundente Que tenían Sobre Pericica y Java Que son Los verdadera La verdadera hidra La cabeza de la hidra Del pueblo O de la triple frontera Sobre todo con el tema De la trate De la pedo Había que tirarla abajo Pero O Putadón Y lo siento por la palabra Pero eso así me encanta Putadón para ellos Resulta Que Los perros No funcionan Así ya no lo van a explicar Los perros Si tú coges una camiseta De Logan Por ejemplo La 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 pasas por la camioneta No huelen los perros Como si el niño Hubiera estado en la camioneta O sea que parece ser Que esa prueba Esa prueba Que inculpa O por lo menos señala Con el dedo A Pérez y Callaba No la pueden Recusar Y eso es una Buena noticia Porque la clave Todos sabemos Y cada vez Se reafirma más Es Pérez Es una de las cosas Importantes O por lo menos La primera luz Dentro del túnel Que pueden tener O que se puede Ratificar ante un tribunal Para No los perejiles Que ya sabemos Que en eso Sino la cabeza De esa hidra De 9 de julio Y vamos a ver Ese tema Y vamos a ver Que la familia La familia De Loan Por supuesto Con el beneplácito Y lo voy a decir Bien claro De Valdés Quiere Denunciar A Fernando Borrano Vamos a ver Todo esto Ya En el caso Loan La familia Cerró filas Puertas adentro Después del cambio De abogado Se formó Un video Armaron un video De manera conjunta Creo que vamos a estar Repasando Es el que hemos visto antes Los padres María y José Pero también presentaron Un escrito muy importante En el juzgado federal De Goya Con durísimas críticas A su abogado anterior A Fernando Burlando Pero no es lo único Que ha sucedido En las últimas horas En la causa Y vamos a comenzar A repasarlo Porque ayer Esperábamos incluso Cerca de esta hora La declaración De Benítez Cosa que no ocurrió A uno de los principales Imputados Y por qué no ocurrió Porque antes Declaró El perito Especializado En el trabajo Con los perros Aquel que había Entrenado a los animales Para realizar Pruebas que son Claves Las pruebas Odoríficas Y que más comprometen A dos de los detenidos Y dos de los imputados Que son el matrimonio Pérez y Caillaba Dio muchísimas precisiones Interesó mucho La explicación De hecho Después de eso También convocaron A uno de los policías Que intervino En esas pericias claves Y todo eso Hizo que la jornada Se extendiera Y que no pudiera Declarar Antonio Benítez ¿Cuándo lo va a hacer ahora? Lo va a hacer El día viernes Pero también sucedieron Otras cuestiones Que tienen que ver Con esto que te referenciamos Un video Para visibilizar La búsqueda Para mantenerla activa En donde estuvieron juntos Padre y madre Si querés Los escuchamos Somos María y José Estamos buscando a nuestro niño Nuestro niño es Loa Ayúdanos a encontrarlo Somos María y José Estamos buscando a nuestro niño Nuestro niño es Loa Ahí los tenías Eso en cuanto al aspecto De mantener activa La búsqueda De darle visibilidad En los medios Pero hubo algo Que fue muchísimo más fuerte Presentaron un escrito Con su nuevo abogado El doctor Méndez Que ya lo era De uno de los dos Ahora es de manera conjunta Y mirá lo que dicen ahí Es en respuesta A declaraciones de Burlando Aquí En este canal El día que decidieron echarlo Y habló En quién, cuándo, dónde Dice Puedo hablar un montón de cosas Todo podíamos hablar Era conversable Menos entregar a Loan ¿Se entiende? ¿Queda claro? Decía Burlando aquí Yo lo voy a seguir buscando a Loan Pero no lo iba a entregar ¿Qué harías vos por un hijo? ¿Matarías? Cada uno puede hacer lo que quiera Yo no me juntaría con alguien Que puso piedras en el camino En medio de la investigación Y hacía alusión ese día Esa jornada A los padres y a la familia Porque se estaban reuniendo Con el gobernador De hecho, así terminaron ese día Reunidos en la residencia Personal En la casa No en la casa de gobierno Sino en la casa personal Del gobernador Gustavo Valdés Entonces, siguió con las críticas ¿Vos te juntarías Con la gente que puso piedras En la investigación De tu hijo? No Y hasta tuvo un insulto Un improperio A esta situación Están respondiendo los padres Que además Hablan Después de estas declaraciones El hostigamiento El acoso Que están recibiendo Algunos de los hermanos De Loan En redes sociales Como que les escriben De manera muy muy hostil Y anticipan Que también Va a radicar Una denuncia En ese sentido En las próximas horas Y le están pidiendo Al juzgado federal Que les dé una certificación Donde deje claro Que ellos no son Motivo de investigación Que no están bajo sospecha Para después con eso Ir a la justicia civil Y si alguien sigue Recorriendo esa línea De difamarlos Poder accionar Por la vía judicial Rafael Palacios Está en Corrientes Y nos va a ampliar Esto que plantea Muy bien Bobby Mena Porque si le faltaba Algo a la causa Es esto Nos aleja Del eje central Que es buscar a Loan O saber que importancia Tuvo por ejemplo La declaración de Benítez Benítez no declaró Entonces En que nos basamos hoy Para hablar de las novedades Hay que saber también Ojo hay que saber Y tener buena puntualización De cada uno Que Burlando Es el único Que no ha cobrado Y que sabemos Que Recordar que Burlando Era el abogado De uno de los hermanos Me parece que era de José Y de Y de la madre Y luego está el otro El que ahora Se ha quedado Que parece ser Que lo infiltró Vamos a decirlo así Lo infiltró Mismísimo Valdés Y otro Que está infiltrando Ahora nuevo Que es el que se hacía Cargo del papá Y del hermano De otro de los hermanos ¿Vale? Ese Aparte de que Parece ser Que también lo estaba pagando El gobierno Pero es que El señor este Ha recibido dinero De las donaciones Mucho dinero De las donaciones Supuestamente Para sus servicios Aparte de que A él Directamente Que eso lo estuvimos viendo Y estuvimos viendo Las cantidades Le ingresaron Directamente Por el pago este Parecido a un A un bice Aquí en España Le ingresaron a él Directamente Dinero para la Familia Eso lo vimos Aquí en el canal Y nos dimos cuenta Ahí de que Algo iba mal Y justamente Un mes después O un poco Menos del mes Pero vamos Casi el mes Ocurre Lo de Burlando Se quiere encargar A Burlando Porque Burlando No quiere De ninguna de las maneras Involucrarse Ni vender Eh Ni pactar Absolutamente Nada A cambio de Logan Desde el caso Logan Rafael Buen día Muy buenos días Exacto 30 mil dólares Muy bien Astro Lo escuchaba atentamente Sí Las novedades Que hubo Que vieron ayer Son importantes Lo que hablaba De las pericias Esto es muy importante El que Llevó a cabo Esto es muy importante Porque sí o sí Sí o sí Por ahí Tienen pillado O por lo menos Bastante pillado Por los Calimeros A Pérez La misma Las pruebas odoríficas Es una eminencia En la Argentina Inclusive En países limitros Inclusive Hasta en Europa Y habló Sobre Lo que se encontró Tanto en los autos De Pérez y Callao El Ford K Como La Ford Ranger Que inclusive Dio a conocer Algo importante Que Es prácticamente Muy poco probable Que se puedan implantar Las pruebas En el mismo Esto Esto digamos Consolida Como algo fundamental Lo que se llevó a cabo Y se realizó Porque había la posibilidad También De que en algún momento Por cierto Tengo que parar esto Porque me estoy dando cuenta De algo Es la primera vez La primera vez Que veo A los padres De Loan Rozarse Tener ese Punto De unión Es la primera vez Y esto huele Muy mal Mira que hemos seguido El caso Desde el primer día Ni aun cuando Los peores momentos Los primeros días Hemos visto Ni siquiera Un abrazo Una lágrima Entre ellos Un algo No De complicidad Y hoy Después de hablar Con Gustavo Valdés Salen en la televisión Nacional Cogidos de la mano Es que me ha venido El flash Siento haber Parado aquí Porque esto es muy importante Lo que vamos a escuchar Pero Ojo tomar esta nota Que es Esencial Porque esto Esto es una apuesta En escena Te ha llamado la atención ¿Verdad? A que sí A que sí Antes ni una mirada Totalmente Chat Y ahora Cogidos de la mano Esto ya sabemos Que es una apuesta En escena La frialdad La frialdad Que siempre ha tenido El papá de Loan Yo siempre le he puesto Por delante Tanto el padre Como la abuela Como la tía Yo solo veía Afectados de verdad A algún hermano Y a la madre Que yo ya tengo Mis dudas Pero es la primera vez Que vemos un gesto Por parte de los padres De complicidad Y eso ya sabemos Que la televisión Lo sabe montar muy bien Siento haberos cortado Y os digo Pero es que Estaba viéndolo Y digo Pero que es esto Que me choca a mi tanto Y es eso Escuchar este trocito Porque lo de la pericia De los perros De verdad Que sea pesada Pero es que Ahí sí que atrapan A Pérez y Callaba Y eso es un punto Muy importante Pero sabemos que Pérez Es el que tiene La llave Para seguir para arriba Se comentaban Que al no tener La cadena de custodia Necesaria Se pudieran implantar Las mismas Dijo que Es imposible Me parece esto Clave Por eso se extendió La misma Por eso fue más de 5 horas Luego lo hizo Su ayudante Y todo esto Hizo que Benítez No pueda declarar ¿Por qué Benítez No puede declarar? Porque recordaba A ver Para arrancar una indagatoria Se deben leer previamente Todas las pruebas Que hay en su contra Y demás Esto lleva aproximadamente Tres horas Así que estamos hablando De entre 7 y 8 horas Por eso se pasó Para el día viernes La declaración de Benítez Y haciendo la salvedad Que probablemente Quizás tampoco Lo pueda hacer el viernes Porque hay testimonios previos Y después Lo que comentaba recién En horas de la tarde Se dio a conocer Este comunicado Por parte de la familia Pidiendo A la justicia Vamos a ver Si le da lugar o no La jueza federal De algún modo Un certificado Que ellos no están Siendo investigados Por la causa Loa Y también nombró Varios Digamos Varias publicaciones En las cuales Ellos se sienten De algún modo Difamados también Entonces Este tema Del mal cierre De la representación Legal De Fernando Burlando Termina de esta forma Con los padres unidos Queriendo demostrar Que ellos no tienen Que ser investigados Y que están De la mano Buscando a Loan Ahora esperan La cuota de la justicia En cuanto a los elementos Probatorios A como se puede avanzar Con la sindicatoria La de Benítez Mañana Y que más Bobby Si, en términos De la búsqueda De Loan La verdad que Todo este ruido externo La verdad que Poco aporta A lo que debiera ser El objetivo principal Claro Fueron duras Las palabras De Burlando Por eso Allí recogen Esta situación Los padres Sobre todo También el abogado Roberto Méndez Y en este sentido Se sienten Tan señalados Tan apuntados Se habla De algunos cuestionamientos También sobre algunas Actividades Pasadas De algunos de los hermanos Mayores de Loan Entonces decidieron Ponerle un límite A esta situación Yo no sé Si hay muchos antecedentes De que le puedan dar Esa certificación En el ámbito De una justicia Y de una causa Que está en pleno Proceso de trámite Que no está cerrada Para que después Puedan recurrir A la justicia civil Y poner un freno Del otro Ahora De lo concreto Fue muy extensa Ayer La requisitoria Y las precisiones Sobre el perito De los perros ¿Por qué Eduardo Y por qué Rafael? Porque En tren de cerrar Cosas Verdaderamente Hasta te lo dice El abogado defensor De Pérez y Caillava El principal desafío Que tiene él El principal escollo Para conseguir Recuperar la libertad De sus defendidos Es esa prueba Es la prueba pericial De los perros Entonces Por eso también Se le pidió Mucha precisión Y en ese sentido Mario Rosillo Estuvo muy solvente Rafael Exactamente Porque una de las preguntas Que se realizó Es si se puede implantar La prueba Recordamos que la camioneta Y el porca rojo No tenían Las bajas de clausura Como tienen que tener Se rompió la cadena De custodia Pero el tema es Si se puede implantar La prueba Si se pasa una remera Por el asiento trasero Recordamos que Se extrajo material Del asiento trasero Derecho De la camioneta De la Ford Ranger Blanca Y también del porca rojo También del asiento trasero Derecho Y del porca Dejame que haga una aclaración Rafael Antes de que sigas Con la descripción Del porca Es importante Recordar a la gente Que ni siquiera Estuvo aquel día En el almuerzo Con lo cual Lo cual Esto implicaría Es que hubo un traspaso De un vehículo al otro Que en la Ford Ranger Blanca Si es con la que Concurrió el matrimonio A la comida De la cual Después desaparece el chiquito Pero el porca rojo Nunca Con lo cual Por eso es muy importante Que se haya también encontrado Algo de Loan Allí Y también Haciendo una aclaración Que fueron tres los vehículos El otro es el volván En Boyas De Millápe y Ramírez Donde no se encontraron Pero ese no Se encontraron nada 50% positivo Otro en la camioneta 100% positivo En el porca rojo Y como bien decía Voy En la camioneta Fue la que Con la cual Se frenadaron El almuerzo La que volvieron Otra vez A la búsqueda Más tarde Y el porca rojo Nunca aparece En escena Salvo Al otro día Cuando van hacia Corrientes Y luego Van hacia Resistencia Recordamos El día sábado Por eso llama la atención Y siguiendo la hipótesis Que fue De alguna manera Alzado A la camioneta Y posteriormente Trasladado Al porca rojo Y con respecto A Benítez Rafael Con respecto A Benítez Quiero aportar Brevemente Está más interesado En hablar Benítez Que en escucharla Lo a jueza Entonces ¿Por qué es esto? Porque la verdad La verdad es que nadie Está esperando acá Ningún quiebre La oportunidad de hacerlo Quizás se reprograme Una vez más Pero es por esto También Que se ha ido Postergando Está más ansioso Por hablar él Que por escucharlo A la propia jueza Me parece Que coincido Plenamente con Bobby Por eso se le ha bajado Un poco el precio A la declaración De En realidad La ampliación Indagatoria De Antonio Benítez Porque él se quiere Posicionar Debido a los últimos Acondecimientos Las novedades Fundamentalmente En la previa Durante el Nanacat Y posteriormente ¿Qué hizo Benítez? ¿Qué hizo Benítez? Porque ayer Hubieron varios testigos Y por ejemplo O a ver Antes de ayer En este caso Hablaron Las personas Que estuvieron Antes de que Benítez Vaya hacia el Nanacat Tomando mate Un veterinario Que era amigo de él Existió la posibilidad De que se vaya A trabajar en el campo de él Y no ir al almuerzo Cosas que va a contar Cosas que va a contar Cuando volvió Y pidió La linterna Entonces Me parece que Como bien dice Es para posicionarlo mejor No se espera Un hecho relevante Que esclarezca El caso Sí Nada más que Pues bueno Así está El tema Como veis Cada vez más oscuro Cada vez más feo Y sobre todo El hecho Ojo Yo a mí hay dos puntos Que ahora sí que También les daría Bastante relevancia Es el famoso dibujo ¿Recordáis el famoso dibujo Del hombre malo? Y a quien se parecía Y sobre todo A huevo peña Y el posible Cuarto hombre O lo que han llamado muchos El encapuchado A su papá A su papá se falla Pues hasta aquí Porque aquí Estamos encallados Estamos encallados Ahora Parece que la cosa Corre un poquito más En el hecho De ese pacto Que no nos cabe duda Han hecho Entre El gobernador Valdés Y los papás Y ahí vamos a ver Lo que ocurre Pero como veis Aquí hay mucho Gato encerrado Aquí hay muchos silencios Aquí hay mucho Que tapar Por parte de todos Y me parece a mí Que acabaremos O encontrando Restos mortales Sin saber siquiera Si serán de Loan Esto aquí en España Ya nos ha pasado Muchas veces O no sabiendo nada De 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 Loan Aunque Han dicho muchas Cosas Se han oído Como Una barbaridad Grandísima Que yo me eché Las manos en la cabeza Porque se dijo En algún medio De comunicación Argentino Como que la Interpol Lo tenía Y lo tenía En custodia Hasta que Se encontrara A los que habían Protagonizado Este acto Pero eso es imposible O sea Interpol Ni ninguna Policía Del mundo Puede retener Y menos A un menor Y sobre todo En este caso Eso no lo haría jamás La Interpol Nunca lo haría Vamos Jamás Yo cuando lo oí Me eché las manos en la cabeza Luego Pues Se fue comentando Que eso no podía ser Pero vamos Es que Es de cajón Que estarían cometiendo Un delito Un delito Y sobre todo Con un menor de edad Hay cosas que muchas veces No hay que saber Simplemente hay que Pues eso Jolín Sentido común Que es el mayor De los sentidos Eso es una locura Y también se va diciendo Por ahí Que Que ojalá 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 sea verdad Pero Yo Lo siento en el alma Dudo mucho Que Que pueda estar vivo El nene Que pueda estar vivo El nene Pero yo es que Si es lo que es Y cada vez Vamos Se verifica más Que se trata No sabemos A qué trata real ¿No? Hombre Sabemos Que Que lo que es A la venta De un niño Para una posible Formación De una familia Vamos a hacerlo así Por quedar bonito Y no decir lo que verdaderamente es Es imposible por la edad que tenía Que eran cinco años Los cinco años Eso No es un niño Que se pueda hacer Esto Queda para pedo Y queda para órganos Y sinceramente No sé lo que es peor Y si lo encontras Es que no quiero No, no, no quiero entrar ahí De verdad Es que solo pensarlo Se me ponen los pelos de punta Yo Visto Lo he visto Dudo muchísimo Que lo esté Ojalá lo esté Y si lo esté Que esté en las mejores condiciones posibles Pero la cosa Pinta fea Pinta muy mal Porque está pintando Arriba Y cada vez Más arriba Y ya tenemos A un político encerrado Ya tenemos A una A un presentador Con las manos ahí Metidas Y ya todo el mundo En Argentina Sabe Lo del gobernador Lo de Codazzi Lo del fiscal Castillo Lo del senador Peregrini Lo de Masiel Quién es realmente Pérez Y ya se sabe ¿No? O sea que va a ser bastante complicado Bastante difícil Que el niño esté con vida Por desgracia Y hasta aquí podemos leer En el caso Loan Hasta aquí podemos leer Seguiremos nuestras investigaciones Al igual que seguiremos El rastro que nos den nuestros compañeros Que lo están haciendo Fabuloso Los de Alerta 24-7 Lo están haciendo Fabulosos Como estáis viendo Hay personas Yo en particular Me gusta muchísimo Sabéis Alex Puebla Que está ahí Alpe de Cañón El chico este Pelao Que también lo está haciendo Fabuloso Estos también ¿No? Pues es que Estos son más presentadores Y los otros son más investigadores Que es lo que a mí más me gusta ¿No? Pero lo están haciendo fabuloso Y están luchando Por lo que nosotros siempre hemos luchado ¿No? Los niños Nahuel Si es que nunca me acuerdo ¿Cómo se llama? Nahuel Muchas gracias Astro Sí señor Me encanta Nahuel Y me encanta Alex Porque son verdaderos investigadores Que se han lanzado Eh A por todas También todo lo que tienen que ver Con Alerta 24-7 Ojo Pero ellos Como que se han metido más en el ajo Y la verdad es que Se están haciendo Muy muy bien ¿No? Por ahora es lo que tenemos Parece ser que el viernes Pero vamos a ver Lo que estamos comentando ¿No? Benite Lo que va es intentar salir del paso Y a ver A ver Por dónde la quieren meter Tenemos que estar atentos Si lo meten por el tema Al narcotráfico Si lo meten por el tema Famoso de Del Del atropello Pero Pero va por ahí el tema Esto les está Pesando mucho Además ya se ha Vinculado directamente Con el tema Natacha Es voz populi Y poco más pueden hacer ¿No? Intentar cerrarlo En la mayor medida posible Sacar cualquier otra cosa Para que estalle Sí, sí Plan A, B o C Si no hay más Es lo que dijimos Pues no sé Cuando ya llevábamos 60 días Ya estábamos viéndolo Claramente En el canal Que esto era Estaba añadiendo su plan Estaba añadiendo su plan Vimos a la ministra Como estaba incluso Preparada ya Para obtener El regalín De que se cerraba Y Es que está siendo Un poco Demasiado Visto ¿No? Y es lo que realmente Estamos viendo Es que poco más Podemos decir A ver Vamos a seguir ahí Y iremos informando Pero este es el caso Loan Un caso Horrible Pero lo bueno De ello es Y me encanta el título Que le he puesto Por eso ¿No? Por el hecho De que De que Pues eso Gracias a este caso Gracias a este caso Loan Ni Natacha Están hundiendo Al poder político En Argentina De los Pedos Y de la trata